Vuelven los bonos consumo. La Diputación de Alicante ha anunciado hoy una nueva edición de estas ayudas a las que podrán acceder todos los municipios de la provincia. Se trata de unas subvenciones con las que se va a contribuir a rebajar el coste de la cesta de la compra y a reactivar la economía en los municipios, dando cobertura con fondos extraordinarios a las necesidades más básicas como es la compra de alimentos o el pago de la luz. Buenas tardes, bienvenidos a Info a la Cantilla. Arrancamos con esta noticia tan importante para el bolsillo de los alicantinos. Ahora son los municipios los que tienen que solicitar esta ayuda de la Diputación de Alicante y la cuantía se fijará en función del número de habitantes de cada localidad. Arrancamos con otros titulares del día y lo vemos con más detalle. Tras la primera fase de la reforma del Parque del Palmeral en Alicante, se ha licitado hoy la segunda fase de las obras con más de un millón de euros de presupuesto y que cambiará las plantaciones, se actuará en los accesos, la cartelería y los lagos y también se van a crear seis áreas de juegos infantiles inclusivos y una zona de calistenia para hacer deporte. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha apelado a la Unidad de Acción de Regantes y Generalitat para reivindicar el agua que necesita y merece la Comunidad Valenciana porque está avalada con el peso de la razón, los hechos y la historia. Esas son sus palabras durante el acto celebrado con motivo del centenario de la Comunidad de Regantes, Riegos de Levante. El Festival Internacional de Cine de Alicante ha dado este fin de semana a su pistoletazo de salida oficial con la gala inaugural de su vigésimo primera edición. El Teatro Principal de Alicante ha acogido este evento en el que se ha homenajeado a los actores Héctor Alterio y Javier Pereira y al director de cine Javier Féser. Una gala que pudimos seguir en directo aquí en Alacantitelevisión y con la que arranca una semana apasionante para la industria audiovisual. Fin de semana con protagonismo también para las hogueras. Veremos cómo fue la inauguración de la exposición del Ninot y se ha disparado una nueva mascletá enmarcada en el ciclo Pólvora Totlany. Una mascletá muy colorida con efectos digitales y que hizo disfrutar a los asistentes que van descontando los días para disfrutar de las fiestas de hogueras. Queda ya menos de un mes. Y hoy el deporte viene marcado por la presentación de la campaña de abonos del Hércules. Aitor Baró, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes Andrés. Saca la calculadora para ir echando cuentas porque el Hércules se ha dado mucha prisa aprovechando esa ola buena en la que viven los aficionados del Hércules para sacar su campaña de abonos. Una campaña que llevará los precios entre los 99 y los 400 euros según la zona del campo y si eres abonado, joven o eres nuevo. En cualquier caso, después en el tiempo de deportes lo repasamos todo y además también la derrota de HL Alicante en Lleida. La Diputación de Alicante volverá a poner en marcha en 2024 una nueva campaña de bono consumo dotada con 20 millones de euros a la que van a poder acceder todos los municipios de la provincia. El objetivo es volver a ayudar a las familias con los gastos más básicos y fomentar también la economía local. La Diputación de Alicante y la Cámara de Comercio lanzan una nueva edición de los bonos consumo por un valor de 20 millones de euros. Que va a llegar a todos los municipios de la provincia de Alicante, hablamos de 141 municipios en las entidades menores para que a lo largo de este ejercicio del 24 esos ayuntamientos puedan inyectar economía en los hogares que resuelvan acudir a esta fórmula que yo creo que ha sido exitosa, acuñada en la provincia. El funcionamiento será similar al de otras ediciones. Los alicantinos podrán comprar hasta un máximo de 300 euros en bonos, que suponen unas compras de 600 euros, aunque todo ello dependerá de las convocatorias de los respectivos ayuntamientos. Por lo tanto, una edición que sigue siendo muy necesaria. Como les digo, hemos trabajado mucho, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de todas las áreas competentes. Saben ustedes que en este momento sigue persistiendo, no solo por la carestía de vida, una necesidad de los hogares, sino también en todo el tejido productivo, fundamentalmente aquellos vinculados al comercio, a la hostelería, a la restauración, a la actividad económica diaria. La mitad de la compra será sufragada por los remanentes de la Diputación Provincial de Alicante. Será a través de la Cámara de Comercio la gestión, en colaboración con los municipios. Este tipo de acciones lo que van a hacer es precisamente ayudar a las personas que más lo pueden necesitar y, como no, también al sector del comercio, que lo tiene que utilizar para actualizarse, para digitalizarse, para acercarse a ser un comercio de futuro. Esta es la cuarta edición de los bonos consumo. Hasta el momento, la Diputación de Alicante ha lanzado un total de 58 millones de euros. En 2022 se hicieron dos ediciones, cada una con un importe de 9 millones y otra en 2023 con otros 20 millones. En este 2024 serán otros 20 millones. La Diputación que ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario con un único punto del día. La propuesta del Grupo Socialista para la Defensa al Banco Sabadell con la sede social en Alicante, que ha sido ratificada por todos los miembros del pleno, a excepción de la abstención del Grupo Vox. Desde la sede de la mañana que se presenta la OPA hasta las 22.30 horas que el Sabadell denuncia al BBVA, toda esta jornada, todos, absolutamente todos los estamentos políticos y empresariales opinan sobre la OPA del BBVA al Sabadell, excepto la Diputación Provincial de Alicante. Pues se hubieran puesto en contacto con este equipo de Gobierno para poder llevar un texto común, un texto consensuado, para poder traer un texto consensuado, como una declaración institucional y de no estar todos de acuerdo, pues una moción conjunta. Siempre que haya que defender los intereses de la provincia de Alicante nos van a encontrar, siempre. Y el Ayuntamiento de Alicante que ha reactivado la renovación del Parque del Palmeral, uno de los espacios medioambientales singulares de la capital de la provincia, con la licitación del concurso de la segunda fase valorada en algo más de un millón de euros. En la primera se renovó la pista de Pantrac, el embarcadero, los puentes, pérgolas y caminos y en esta segunda se van a crear seis áreas de juegos infantiles inclusivos y de calistenia y se actuará también en los lagos, accesos, vallado, cartelería y en nuevas plantaciones. El objetivo es reforzar el carácter familiar de este parque, caracterizado por su paisajismo y también por su situación privilegiada frente al mar. Y les contamos ahora una noticia que nos acaba de llegar de última hora en el Campello. A primera hora de la mañana se ha encontrado la pierna de un hombre en la planta de residuos Les Cañades en la zona norte del municipio y que da servicio a 54 localidades. La pierna ha sido encontrada en una de las cintas transportadoras que separan los residuos. Tras esta aparición se han detenido las máquinas y ha acudido la policía judicial y también la guardia civil. Un par de horas más tarde se ha localizado el resto del cuerpo. Ahora se está investigando cuál ha sido la causa de este descubrimiento. Se ha celebrado una jornada con motivo del centenario de la comunidad de regantes. Es un día para poner en valor el trabajo y la defensa de los regantes para maximizar cada gota y proteger nuestro territorio. También se ha puesto el foco en la importancia estratégica de los trasvases que traen el agua que permite conservar los campos y dar empleo. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apelado a la unidad de acción de regantes para reivindicar el agua que necesita la comunidad. Nunca como hoy, y tú lo sabes bien, el margen derecha y el margen izquierdo han tenido ese nivel de unidad. Y yo me alegro mucho de que eso sea así. Y nunca como hoy, en pleno negociación y en plenas alegaciones de las reglas de explotación, nada menos. Del talabas de Tajo Segura, nuestra coordinación es importante. El jefe del Consejo ha asistido a la jornada con motivo del centenario de la comunidad de regantes a riegos del Levante Margen Derecha, donde ha destacado el papel de esta institución centenaria. El problema del agua afecta a toda la comunidad valenciana. Y somos solidarios con toda la comunidad valenciana. Y yo me alegro mucho de haber recibido la solidaridad de la Margen Derecha con el agua que hoy estamos denunciando que hace falta en el lago de la Albufera de Valencia, porque hace falta y nos la están negando. De la misma manera que me alegro mucho que nuestros compañeros de Castellón, en el norte de la provincia de Castellón, hay restricciones de sequía en este momento, y las hay, y tenemos que trabajar contra ellas. Reciban la solidaridad de la vega baja del Segura. Los problemas de uno son los problemas de todos. Para finalizar el acto se ha hecho entrega de la medalla de oro a José Antonio Andújar, presidente de la comunidad de regantes a riegos del Levante Margen Derecha, por su compromiso con el trasvase Tajo Segura. La Generalitat Valenciana que ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de inspección de juego de la comunidad valenciana para el periodo 2024-2026. Se trata de un hito significativo ya que por primera vez en la comunidad valenciana va a haber una programación y una planificación para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de juego. Este nuevo plan perseguirá y pretende acabar con las prácticas prohibidas y proteger a colectivos vulnerables como son los menores. Este plan afectará a los juegos, apuestas y establecimientos de juego y estará controlado por la unidad del Cuerpo Nacional de Policía. En total son siete programas de inspección que van desde el control de accesos a los establecimientos de juego hasta la vigilancia de la publicidad y los elementos de identificación exterior de los locales. Uno de los principales objetivos es reducir la exposición del personal protegido a los estímulos que incitan al juego. Desde mañana y hasta este domingo se pueden contemplar en el MACA los entresijos de la moda en películas y series reconocidas como son Rocky o Titanic gracias a la colaboración del museo con el Festival de Cine de Alicante. Se van a realizar exposiciones, encuentros con diseñadores y visionado de documentales para descubrir los entresijos de la moda en las películas. Dentro de Fashion Cinema, el MACA acoge la exposición Zapatos de Película con 12 pares de calzado de películas míticas cedidos por el Museo del Calzado de Elda. Así, los asistentes pueden apreciar el valor de la labor de los equipos que trabajan en el vestuario de las producciones audiovisuales. Es un trabajo minucioso y trascendental para ambientar y dar personalidad a los personajes de ficción. Esa es una de las actividades con motivo de un Festival Internacional de Cine de Alicante que se celebra durante toda esta semana y que ha arrancado este fin de semana en el Teatro Principal con una gala inaugural que pudimos seguir aquí en directo en Alacantitelevisión. El Festival Internacional de Cine de Alicante dio en la noche de este sábado su pistoletazo de salida oficial con la gala inaugural de su 21 edición. El Teatro Principal de Alicante acogió el evento en el que se homenajeó a los actores Héctor Alterio y Javier Pereira y al director de cine Javier Féser. Que te den un premio en la carrera que has elegido, es una carrera muy difícil y llevar 30 años trabajando. Entonces, si hubiera podido elegir La Puerta, como en la película, que varias veces el espectador va a elegir por dónde va el protagonista, yo hoy hubiera elegido venir a Alicante a la inauguración y que ven un premio con otros actores que otros años lo han dado a Raúl de Revalo, Natali Poza, Belén Rueda, pues hoy me toca a mí, vamos, hubiera elegido ese, no puedo elegir mejor, no, vamos, no hay otra opción. Soy ya un señor mayor, me han pasado muchas cosas, se han repetido muchas cosas. No digo que sea exactamente igual, pero estas sensaciones las he oído muchas veces. Trato de que no sea una mecanización, trato de que salga espontáneamente, que se vea mi verdad. Y a pesar de esto que estoy diciendo, a lo mejor lo dije 30.000 veces, espero que se me crea, que estoy sumamente agradecido por haberme elegido darme este premio. Como ya es habitual, el acto fue conducido por el actor y presentador Luis Larrodera, quien resaltó que la semana de cine ya ha llegado a Alicante. Así que vamos a dar comienzo de un modo oficial a la vigésima primera edición del Festival Internacional de Cine de Alicante. Con la entrega de galardones se ha dado por inaugurada la nueva edición del Festival Internacional de Cine. Y de todos los momentos de la gala, sin duda nos quedamos con este. Héctor Alterio recibe el premio a su trayectoria de las manos de su hijo, el también actor, Ernesto Alterio. Enhorabuena a los premiados. Magnífico actor. Te mereces todos los premios, papá. Todos los premios. Como actor, ya lo han dicho, pero sobre todo porque eres un maravilloso padre y te quiero mucho. Te mereces todos los premios como padre. Te quiero, papi. Y al igual que hemos vivido esa gala del Festival Internacional de Cine de Alicante, las hogueras han sido también protagonistas este fin de semana. Y es que arranca la cuenta atrás. Falta ya menos de un mes para las grandes fiestas de Alicante. Las bellezas del fuego, Alba Muñoz y Martina Lloret y sus respectivas damas de honor, han participado en un pasacalles desde la Concha de la Esplanada hasta el Museo de la Lonja del Pescado, junto al puerto de Alicante. De esta manera, la fiesta de la ciudad salía este fin de semana a la calle, a falta, como decimos, de un mes para que alicantinos y turistas entraran en calor, como previa para las fiestas de las hogueras. El pasacalles terminaba en la lonja y se llevaba a cabo también porque allí se ha inaugurado este fin de semana la exposición del Ninot. Allí más de 200 Ninots se examinan hasta el 16 de junio para salvarse del fuego en la noche de San Juan, una muestra donde se aprecia la esencia de lo que serán las hogueras y barracas el próximo mes de junio. Además, este año, como novedad, se ha creado una visita virtual y accesible a la exposición del Ninot, que está habilitada a través de una aplicación móvil para la que no se necesita descarga. Por medio de diferentes códigos QR, los visitantes pueden conocer los detalles de cada Ninot, así como su situación en las diferentes salas. Los visitantes que podrán también votar durante todo el tiempo que esté la exposición, repetimos, hasta el 16 de junio para elegir el monumento adulto e infantil que se van a librar de las llamas en la noche del 24 de junio. Una de las novedades es la transformación digital que está expuesta ahí en cada Ninot, con un código QR, donde cualquier persona puede ver, puede oír la descripción de cada Ninot. Y como decía anteriormente, contento porque al final la participación del arte címero en el mundo de las barracas ha sido un éxito y ha pasado de 9 barracas a 21. Hoy se muestra el monumento, en pequeños tarros, los Ninots, como los perfumes en tarros pequeños. La esencia de cada una de las hogueras. 89 Ninots a concurso en adulto, 89 Ninots a concurso en infantil, 21 de barracas. Y si hablamos de esta previa de las fiestas de hogueras, este fin de semana se han lanzado hasta tres mascletas. Una de ellas, la de ayer domingo, muy especial. La pirotecnia Hermanos Ferrández disparaba en la plaza del Mediterráneo de Alicante, una mascleta donde destacaban los colores, la sonoridad y los efectos digitales. Es una mascleta que estaba enmarcada dentro del ciclo Pólvora Totline. Sonoridad y efectos digitales es lo que ha ofrecido la mascleta de la pirotecnia Hermanos Ferrández, que ha disparado en la calle Vicente Aleixandre junto a la plaza del Mediterráneo, situada en el distrito de Parque Lomorant. Bueno, la verdad que la grande son los luceros, por supuesto, pero cada acto que preparamos, ya que se acerca a la rotina central de las hogueras, es cada vez con más ilusión. Y quiero anticiparos que van a haber dos mascletas muy chulas. Una el 15 de junio, que va a ser en Centro Comercial de Gran Vía, donde son 98 kilos que van a haber, va a ser el doble de una de barrio. Y luego, por supuesto, como novedad, el 6 de junio, perdón, el 1 de junio, el Día del Pregón, previo al inicio de la festa, donde estarán mil músicos, pues habrá otra mascleta en el parking de la edad. Seis minutos de un espectáculo pirotécnico en el que han ardido unos 50 kilos de pólvora. Y solo es un aperitivo de lo que podremos disfrutar en hogueras. Este año tenemos el olor de disparar el día 24 de junio, que tenemos una mascleta, me has dicho que te adelante algo, solo te voy a adelantar que en general va a ser un gran espectáculo, si todo sale como tiene que salir. Y luego, el día 28, también disparamos el Castillo del Cocó. Ya que está todo preparado. Y nuestra gran preocupación es que todo se desarrolle sin ningún incidente. Que la gente disfrute, que se divierta, porque para eso son las fiestas. Pero que lo pueda hacer con la tranquilidad de saber que hay seguridad, el dispositivo de seguridad será, como siempre, muy, muy amplio. Pero antes, la siguiente cita es el 2 de junio en la Plaza Juan Pablo II, en el distrito de Don Bosco, donde volveremos a vivir otro espectáculo dentro del ciclo Pólvora Total Line. Y vamos ya con la actualidad deportiva. Hoy turno para uno de los asuntos siempre más controvertidos. Cada año en el Hércules. Aitor Baró, buenas tardes de nuevo. Se ha presentado la campaña de abonos. Buenas tardes. Y que normalmente se presenta mucho más tarde con las consecuentes quejas de los aficionados del Hércules. Ha sido antes. Esta vez no va a sido así. Esta vez ya hay precios para los abonos de la próxima temporada, que irán entre los 99 euros y los 407 de la tribuna cubierta. También precios especiales para jóvenes, descuentos para los que el año pasado ya eran, o esta temporada que está terminando, ya eran abonados e incluirán el partido de presentación y el primer partido de la Copa del Rey si se juega en casa. En cualquier caso, en el Hércules confían en mejorar la cifra de abonados de la temporada pasada, que estuvo por encima de los 9.000. Esto incluye la presentación del equipo, la liga regular de la temporada 24-25 en primera ref y además también la primera eliminatoria en la Copa del Rey si es que se disputa en el estadio José Rico Pérez. El Hércules de Alicante se reserva la posibilidad de activar un día de club durante toda la temporada. En el número 2 tenemos los abonados de la temporada 23-24. Todos aquellos abonados de la 23-24 que renunen el abono tendrán un precio especial y los nuevos abonados tendrán un incremento del 10% sobre el precio de renovación. Tenemos que hablar también de baloncesto. 2-0 la eliminatoria. Vuelve a Alicante con una situación muy peliaguda para un HLA que ayer, hasta el inicio del último cuarto, estuvo cerca, estuvo en partido, llegó a perder solo por 6, pero que en el tramo final se desmoronó por completo para acabar viendo cómo perdía por 20 puntos de diferencia. Ahora toca jugar dos partidos en casa en los que el ambiente tiene que ser al menos parecido a lo que se vivió en Lleida tanto viernes como domingo. Después del partido, Pérez Cainzos se mostraba así de descontento. Bueno, evidentemente contento no estoy. Porque, bueno, nos vamos de Lleida sin el objetivo de cambiar el factor pista, que era un objetivo que traíamos este fin de semana. Intentar darle la vuelta al factor pista en la eliminatoria no hemos podido y una parte no hemos sabido. Y ahora, bueno, nos queda llevar a la eliminatoria a Alicante e intentar sacar el primer partido y después intentar sacar el segundo. Entonces, a partir de ahí, pues veremos cómo está la eliminatoria. Parece difícil, seguro. Parece fácil para Lleida, seguro. Pero baloncesto no engaña. Entonces, si nosotros hacemos bien las cosas, como hicimos en el inicio del tercer cuarto, donde dejamos a Lleida en 9 puntos, donde nos ponemos a inicio del último cuarto a 6, si conseguimos mantener ese nivel defensivo y vamos a ver cómo está el nivel de contactos en nuestra pista. Y, sobre todo, ese ambiente. Convertir a Pedro Ferrandiz en una cancha que parezca griega o turca ayudará a que el equipo consiga su objetivo de poner el 2-2. Y luego ya veremos. Una caldera. Tiene que parecer el Ferrandiz como también la tertulia de esta tarde, hoy enfocada al baloncesto. Hoy totalmente enfocada al baloncesto. Análisis de estos dos partidos, de qué tiene que mejorar el equipo para conseguir ese 2-2. Y mañana, Alvarito, protagonista en Sportalacantilla. Vaya dos días. Pues empezamos por el de hoy. Y esta noche te vemos, Aitor. Pasa buena tarde. Hasta luego. Nosotros nos despedimos por hoy. Como siempre, les vamos a recordar que pueden seguir informados a través de la web, alacantiteweb.com y también de las redes sociales y de la aplicación disponible para móviles de Alacantitelevisión. Llega nuestro compañero Jordi Paya con el tiempo y regresamos mañana con toda la actualidad de la comarca. Descansen y disfruten mucho de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!